Y que hablo queridos, estamos en un nuevo video de Pokémon Ay, espérate, no tengo ni siquiera puesto esto Ok, Pokémon Uranio Vamos a continuar, nos quedamos Ah, ya me acordé, nos quedamos Hija de su madre en el gimnasio Vamos a Vamos a partirle la madre Vamos por nuestra venganza Ah, ah Bueno, ustedes no lo oyen Pero yo, yo lo estoy oyendo todo lo que da Ah Escucha bien cabrón, échale Sí, ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya me salí a lo Ok, tenemos un poquito más de experiencia Creo que los Pokémon nos subieron el nivel ¿Por quién aprendió un ataque? Oh, equivocado Sí es cierto, aprendió un ataque Y hubiera usado al otro ahorita que lo estoy pensando Hubiera usado a Thunderbolt, ¿no? Creo que Creo que era un poquito más fácil Vamos, equivocado Ok, yo creo Bueno, creo que es volador, ¿no? Quiero creer que es volador No lo hace No lo hace mucho Ahí está Bye Un ataque Ok, ahorita ¿Quién usará? Eh... Chinmong ¿El Chinmong estaba fuerte? Sí No, no, no El Chinmong sí Me acuerdo que estaba fuerte Ok, nivel 11, sí A ver, Thunder Shock Vamos a tratar de paradizarlo Bueno, se paradizarlo Bueno, se paradisó solo Ah, bueno, yo soy buen Draco Por si eso no lo dije Y... Y bueno, ok Ahorita se me olvidó Se me olvidó que no iba a ser el fin de semana Y... Ah, tengo que grabar O sea, no me molesta grabar Me molesta grabar un buen de cosas Que tengo que adelantar Está... Está pesadito Pero bueno Ahorita me detengo un rato Ahorita voy a ir a dormir Voy a arreglar mis cosas Voy a volver a grabar Y me voy Que no más voy a... A... Voy a adelantar dos videos nada más Y bueno, ya ni siquiera stream No, ahorita Le voy a parar a eso La próxima semana sale Hardline Creo que... Oh, pues esto lo grabé ayer Es cierto Yo grabé... No, es cierto Grabé Smash Ahorita... También vamos a grabar un juego Que está bien locuestión Pero necesito probarlo primero Ok, Duns Pards Vamos, este... Uy Bueno, ya es un poco más fácil, ¿no? Ya teniendo... La experiencia Ya no creo que... Haya ningún problema Está raro, ¿no? El Duns Pards O sea, ¿qué es eso? Es un... Como gusanito Ciego ¿Qué? Me acuerdo que lo encontrabas En cavernas que... Chin Ay, 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 ay Que... ¿Qué tienen esas cavernas? Ok, que estaban... A oscuras Vive Oh... Ok, lo mataron Espero que equivocado pueda Vamos a equivocarnos Que no me vaya a matar equivocado Porque si no me voy a enojar Muere, perro Ok, ya Victoria Trabajo en equipo Hay que subir al Suri de nivel Tengo que subir de nivel Para que se... Tiene igual de fortación que el equivocado Y quiero que evolucionen Ah, todo el mundo fue tanta experiencia Ay, lo disfruté ¿Disfrutaste qué? Ok, la normal batch Having the batch Also to use Rock Smash To break those Ok Con la S-Media podemos usar Rock Smash Para romper lados Eh... Las piedras como que medio rotas Eh... Que probablemente veas en tu camino Ok, buena suerte Sería una buena idea que te curaras Eh... Ajá ¿Y no me va a dar la MT? Oh Ahí está ¿Y no me va a dar mi MT? Ah, no, TM Es TM Ay, ya me dio una chida Ni siquiera Pero la música está buena, eh O sea, tiene músicas de los otros Pokémon Esa... Esa gimnasia No me acuerdo si es una del... De algún Pokémon O sea... O sea, del propio juego No creo que hayan hecho música para el juego Quiero un Pokémon con Pokerus Si le sale alguno Pokerus Va a ser una cosa tan... Tan hermosa Eh... Que ya le falta por aquí la experiencia Un Pokémon más Y equivocado sube de nivel Lo que quiero saber es si evoluciona Al nivel 14 o al nivel 16 ¿Y ahora a dónde tengo que pelarle? ¿Por acá? Oh, ¿por qué no había venido? Oh, no, pues no hay nada ¿Y ahora? ¿O sí? Oh, esto hay que pasar como por una esquina Pfff Ay, ay Pensé que le había regado Y dije, no manches, ya Ya me voy a atorar ahí ¿Y ahora para dónde... ¿Para dónde dejarlo? Ah, ya me... ¿Ya me dejarán pasar? No No hay objeto, no hay nada No hay nada ¿Y ahora? ¿Listo el mapa? Creo que lo tengo en el... Oh, sí, es cierto ¿Dónde está? Lo tengo en el Bacabod Radio, el mapa Oh Ok, tengo que jalar Ok Tengo que jalar para otro lado O sea, creo que tengo que regresar a mi... Ahora sí que a mi rancho Y jalar para acá Ok 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 Pues vamos de regreso Vamos a informarle al profesor que tenemos nuestra primera medalla A ver, a ver, ¿dónde está? Por... Por... ¡Oh, hijito! Pero... Hasta con tipos tierra, ¿no? Fácil No me va a poder hacer nada Es como un ataque a agua Ember Más de nada ¿Cómo se llamaba el niño excitado? Que no era excitado, era emocionado Y sí, era emocionado No sé ni cómo lo traduje así Ah, Teo, ok Mi rival es un niño ¿Quién es ese? A ver, no vamos a dejar el subir, hay que entrenarlo ¿Qué es esa cosa fea? Siento que es tipo veneno Exacto, es tipo veneno Tengo ventaja ¿Cómo no lo voy a ganar con toda la ventaja que tengo? Mira, tengo el gallito acá, eh No me he dormido y tengo el gallito Ahorita voy a grabar esa cosa Es como muy chingón Que vamos a probar por primera vez Y a ver qué sale, ¿no? Quiero hacer como un min análisis también del Heroes of the Storm ¿No subió? No se ven mi win ¿Sabes que este cuate va a terminar? No se mal Sniff, sniff, está lloverando Ok, me va a dar Rock Smash Oh Este, el sweetie puede aprender Rock Smash Eh, ¿es una mo? No, es una Chamey Ok, esperaba que regresaras a Moki después de tu primera medalla Quiero ver que están Bueno, creo que se fue decepcionado el pobre Moki Pero hay que Hay que curar a nuestros Pokémon Lo que quiero saber ¿Y la musiquita? ¿Y la musiquita? No puedo correr por eso ¿Y la musiquita? Eh, lo que Lo que quiero saber es que hay niveles de evolución No sé ni qué Pokémon va a salir de De ese De ese De ese viborón Y del pony eléctrico No sé qué van a salir Bueno, no es un viborón Es como un dragón Yo tengo Yo tengo un amor muy grande a los Pokémon tipo dragón A todo lo que se refiere a un dragón Tengo un amor Impresionante Ya se aproxima Kirby, eh Bueno, ya estuve ahorrando un poquito Durante estas vacaciones Y pues sí nos va a alcanzar Para el Kirby el día de salida Entonces a ver si lo puedo conseguir más barato ¡No! Oh, bien Eso ya los mato rápido Eh, pues se ve bien malo Este, ese No sé Ah, bueno ¿Qué? Hoy no los mata Sturdy Speedfell Harden Bueno, eso no sirve de nada Me acuerdo de la batalla de De Ashley Y el Que capturaba insectos Es una batalla tan ridícula En serio Una batalla tan ridícula A ver, ¿por qué no pasó esta ventana? A ver, no se va a escuchar tantito Ah, no, sí se escuchó Ok No sé por qué tenía esta ventana De este lado Si la puedo tener de este lado Creo que es un poquito más simple Ok Zuri ganó 46 de experiencia Subió a nivel 12 Pero es que no tiene defensa, eh Para nada No, ya tengo que Tengo que huir Si no me voy a tardar mucho En esta aventura Otro Suba Suba De ¿Sabes? Parece también El Lo que me puse a pensar Parece el del Digimon El Digimon ese El patamón Patamón pero como en amarillo En cola Bueno, cuando quería Pokémon Para enfrentarme No me salía Y sale Y sale Y sale Ah, bueno Vale Contra el Teezy Tengo ventaja Bye Pero ya no les da tanto Necesito entrenadores Pokémon Necesito muchos entrenadores Pokémon Se me veo raro Pokémon Me veo como que rojito Estoy todo despeinado ya Mucha acción en la escuela No, contrarse no voy a pelear ¿Can't escape? ¿Por qué? A ver, Scratch Santo, te ha acabado Esto se va a tardar No quiero que se tarde No ¿Cuándo te va? Ay, estoy viendo otra vez acá 10 minutos ¿Qué dice? No he hecho nada No, gente Cuando juegas ese tipo de juegos Vale el tiempo, eh O sea, te la pasas Te notas las cosas No te das cuenta De lo que pasa No, no sé cómo se me ve el cabello ahorita A ver Va a peinar Va a hacer una peinalera rápida Esto Que peor Ya, dale Scratch 49 Ya, déjenme salir Ahí está ¿Qué debe esto, eh? No No tengo un repel ahorita En serio Cuando me vine Me vine a A buscar Pokémon Porque estaba buscando Para entrenar A estos cuates No, no encontré a nadie Me quedé así No manches Y luego Tuve Camini, 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 Camini Nadie Nada, resulta que están Ni sobra No Creo que Que se le capturé En nivel 6, ¿no? Bueno Voy a esperar a salir de la cabena Y ahorita nos vemos ¡Listo! Y vamos a comprar repel Porque eso de ser Cuando tengo Pokémon Nada más así A lo A lo we're Como que no Ya tenemos dinero Oh, tenía Ahí sí tenía uno Vamos a comprar unos 4 Listo Ah, pero no sonó la cajita Registradora, ¿no? ¿Tiene que sonar? No vamos a jugar de rápido A nuestros Pokémon La medicina Pokémon Es un éxito, ¿eh? No sé por qué no cobran El gobierno acá es bueno Sí O no es bueno Es muy Muy generoso Con los entrenadores No he comido nada De verdad Tengo ganas De echarme una torta ahorita Agarré una torta Una quesadilla Y Eterle con todo ¿Tiene que ser un bosque? Oh, no No era un bosque Ok Pues creo que es momento De enseñarle a mis Pokémon ¿Dónde está? Ah, pues abre el inventario ¿Por qué no abre el inventario? ¡Nola! Oh, espérate O sea Por alguna extraña razón Se abrió una ventana aquí Ahí está Back Return Attract Rock Smash Bueno, espero que el Zuri Pueda prender Rock Smash Y no tengo que capturar Una de esas roquitas Abel Sí, gracias Sí Vengan, vamos a quitar el Grow Ampuff Pero eso ¿Por qué nunca? Yo Yo me he preguntado ¿Por qué en la caricatura Nunca lo han puesto? Bueno, en el anime Más de que tengas El disquito ese Que aparece como dibujito Y que se lo des al Pokémon Aprende el movimiento Se lo aprenden todo por Porque sí, ¿no? Ándale Pinche roca Sí No sé Superposition Bien ¿Ya vas corriendo con este cuate Corredor? A ver Veme Get off of my way Ja, ja Quieres ir corriendo De veras tengo un poquito De cansancio No, un manky Ah, bueno Un manky no me hace nada Toma, Bulldoze Ay, yo no me hace nada Ay, yo es bien fácil Matar a estos cuates Bulldoze Bueno, ahorita ya Bueno, ahorita Cuando se vea este video No sé ni cuándo va a ser Y quiero subir un video Un video medio De opinión especial Pero no tiene nada que ver Con videojuegos Pero lo quiero subir Se me ocurrió ayer Que estaba No, espérate Oh, sí Se lo hubiera cambiado Scratch Ah, me oferta más Bulldoze ¿Sabe? Toma Oh, es que me fue la velocidad ¿Por qué atacó primero? Oh, sí Mira Es un ataque No efectivo Pero Está chingón Ok Un pescador no me conviene Vamos a meternos a la hierbita A ver qué sale acá Yo supongo que haya salido Lo mismo Pero No sé Quiero subirlo de nivel Ahí está Ah, nivel 3 Me agarró que smash Oh, si hubiera tenido ese ataque Cuando Cuando enfrenté al líder Hubiera sido totalmente diferente Ay, le falta Le falta uno nada más Y acá En el buscador aparece X, Z X, A, Q X, 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 X Cuando estuve apachurrando Para abrir el inventario Que Es fácil de matar Pero ahorita estoy con Con ideas Quiero echarle Heroes of the Storm Pero ¿Evolucionará? No Pero necesito tiempo De verdad Ahorita que estuve Streamiendo No diario Bueno, sí Estuve streamando 3 días seguidos Con la escuela Con el sueño Está cabrón Exacto Y por eso Puse equivocado ¿De verdad No me iban a dar una caña? Oh, cuando pasé El primer Uh, ya me pasé Bueno, luego regreso Por esa caña Porque sí Me van a dar un O sea, puedo Ah, quiero No, pues quiero mi caña ¿En serio me voy a sacar Un Magikar Nivel 5? Creo que es Tiene buena experiencia ¿No? ¿O no? Me acuerdo cuando estuve Mi primer Magikar Pues sí Bueno, no pensé Yo nunca pensé Este Pokémon No sirve para nada Dije ¿Por qué no tiene ataques? Y lo empecé a subir De nivel Así como subí Primero al Zuri Y salió un hermoso Garadon Yo no sabía Nada de Pokémon Y le dije Rapaz, sale esa cosa Esa cosota Dragonzota Y dije Oh, qué chingón Nada más que para entrenar Uno está bien Necesita mucha experiencia Y ya ni vi Ni cuánto ganó Un Forgot No sé qué es un Forgot Oh, ese es el Oh, la ranita fea Esta cosa la quiere Un entrenador Súper efectivo ¿Me va a envenenar o qué? No, tenés equivocado No era para que te envenenaras No Siempre tengo una mano así O sea, o la tengo acá O sea, de pensamiento La tengo acá Pero es como de pensamiento No sé, yo tengo eso O muevo mucho las piernas Pero ahorita Si no estaría así moviéndome Bien, equivocado No, decíste bien tu chamba Tengo que regresar por esa caña Si no, si se me va a olvidar Y todo va a valer A ver Soy señora vieja Seguro en esa roca Que ahí hay algo Ahorita la voy a Voy a ir por ella Experta Aguierta Quiere pelear No, Dumb Spars, ¿no? Bueno, ¿por qué están Tan débiles? Ah, andan saltando acá arriba Nivel 7 Ahorita el Sur está débil Si no me lo matan Vamos, equivocado Cúrate Tama Thundershock Si ese cuento sigue usando Rollout y no lo mato Va a valer todo Ese ataque lo tuve Con un Pokémon Porque se me dio cuenta ¿Saben cuál? Uno de mis favoritos También es Crabby En Grejito Él le va a evolucionar a Kingler Es una cosota Kingler tiene un ataque Que se llama Guillotina Un ataque de un K.O. Es un ataque Un Pokémon O sea, yo tengo mi equipo Cuando juego la La Rojo Agarraba Volvasore Pidgeot Ah, Elect ¿Cómo se llama? ¿Ese Pokémon? Vidril Eh ¿Cuál otro acaba de decir? ¡No! El equipo cada va a morir Ok, a ver si no me matan aquí, eh Que no creo que Suri sea más rápido Que esa rata No quiero morir tan rápido Espérate ¿Y usas Bulldoze cuando tienes Un ataque de roca? Bueno, murió Ok Esta canijo ya no tengo Revive Oh, ya no me revisé Esa roca Vale, cola ¿Qué? Hay un pescador amigo Repel Es que yo no tengo revive Ah, ¿y ahora qué hago? Ok, retaría este, pero Oh, no me digas que esto también ¡No! Pues Pensé que no me iba a ver ¿Qué se me dice? Me va a mandar al centro Pokémon No quiero sobrevivir ¿Qué es un Nauten? No, ¿y luego con esta cosa? Todo o nada Pensé que iba a hacer otro movimiento Ay, pagué un chingo No Bueno Ahorita nos vemos Voy a buscar también Bueno, la caña no sé Bueno, sí Voy a buscar la caña Y ahorita regresamos Ok, acá está Ya ahora sí la voy a decir a este Y echamos una Allroad O bueno Allroad Yo creo que se pronuncia Ah Hey, Dracock Oh, ya me conoce Ya tengo un amigo Ok, hay que volver a utilizar esto Y vamos por la venganza Bueno, es que no No, sí me mató ese cuate Ay, ay, ay Pero bueno Siento que no hago nada, ¿eh? De verdad No sé por Si es porque Pokémon Es un juego muy tardado O Bueno, no es que tenga mucho contenido Pero es muy tardado En lo que cruzas las rutas A ver Oh, yo me salté el objeto Bueno, ya ni modo Eh ¿A quién tengo primero? Si es un pescador Que usa tipo agua No me conviene Ah, no, sí Equivocado está en primero Bien Eh, pero ya ven Estamos volviendo más fuertes Estamos sacando Pokémon chingones A ver qué otro Pokémon encontramos Díganme nombres Díganme nombres Así chingones Si no voy a empezar a poner Tengo uno pensado Pero pues Si no sale ninguno Uso ese Ok Un pescador Que usa tipo insecto Leche life Ah, de verdad A veces le decía Así a las drenadoras Leche life No, y cuando salió la Yoto Me acuerdo del De la Mumu Mil Que era como la maravilla Para mí No manches Puedes comprar leche Y se las das a tus Pokémon Ay, estos tiempos Tengo Igual y juego uno de esos O sea, ya pasando Después un poquito Des Pokémon Uranio Que pase un poquito Más de tiempo Todavía tengo que jugar Unos cuantos juegos Fortog Bueno, Fortog Es tipo veneno Tipo veneno Eléctrico Bueno, es Veneno eléctrico Veneno agua Yo supongo Unershock Muerte perro Pero yo no usaría Esa rana O sea, yo Utilizo mucho Los Pokémon Por como O sea, las habilidades Yo las utilizo Porque se ve chingón La de equivocado Porque salió Pues ni modo Ya vi la evolución Final de equivocados Es la Por eso la cheque Bueno, venía en la Página Y venían sus evoluciones Y dije No, ese no El Pony No Pero pues ni modo Que equivocado Salió Y pues está chingo Vamos a la All Road All Road Acomodar ¿Y qué botón es? Oh, F5 Espero que no sea Un truco malvado Oh, sí Es F5 Concentración Concentración a todo Lo que da ¿Qué capítulo ¿Qué capítulo tan entretenido ¿No? Pescando Pero es que Con Enter O con C A ver ¿Cómo que? No entiendo ¿Es con F5 Con Enter O qué? Oh Es con Enter Ok ¿Qué pensé que era Con F5 O con C Pero es con Enter Ah, la rana fea No, no Es un Magi Carap 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 Pero ahorita voy a utilizar Pokémon de De esta De esta No, 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 no Ah, bueno Esté equivocado Este primero De este De este Pokémon O sea, de esa generación Que son como Ciento Ciento cacho de Pokémon Cien Pokémon Entonces hay que Tener de esta región Ándale perro Volví por la venganza Thunder Shock Bye Menos de nada Por eso se pueden Ganar la primera Medalla, ¿no? Fácil Barriwheel ¿Qué era un barriwheel? O no sé Pero creo que es tipo normal Entonces el Zuri Puede contra los tipos normal Ah, también uno Que me gustaba mucho Era Gengar Ah, no A ver Bueno Un Loss Lo mata de todos los monstruos No lo mata Ah, sí lo mata Ah, lástima Lástima, mi cuate Pinche niño Ay, me devolvió mi dinero, eh No gané más Pero pues me lo devolvió Por algo están Estas piedras acá O sea, no creo que nada más Estén así porque sí Que debe haber alguna razón Para que estén acá No, no hay nada Ah, ok Y era para ir por acá Oh Que vamos a ver Que vamos a ver al profesor Igual nos dice algo Nos da algo Un regalo No sé El tipo Está feo, eh Bueno, me dejó Bueno, me dio cinco pocahóeles Dije que me iba a dar algo No me dijo nada importante Así Ah, mandé Mandé que te dieran un MT Qué bueno que venciste a la líder Bla, bla, bla Realmente interesante Pero la siguiente ruta Será por acá Vamos a ver a la A la tía abuelita, ¿no? Mira Fíjense Dice que no tiene dinero Para mantenerme Tiene una casa Con garage De dos pisos Con jardín Mira, esa casa Ni puerta tiene Otra que sin puerta Ah, bueno La del niñito Está más chingona Está mucho más grande Bueno, yo sigo la La proporción Bueno, yo digo que está más grande Mira, esta casita Le quiero a la abuelita Si es Bueno, a ver cómo Si Si esa es su casita La casita O sea Puerta, chiquita Nada adentro Ahí sí le quiero a la abuelita Pero Pero que te diga Este Eh, no tengo para mantenerte Que me manda a trabajar Pero bueno, puede mantenerme Que venga a su casa Chabuelita Digo Chabuelita Pichetía Ok, pero bueno ya Mucho choro Yo la voy a dejar hasta acá Porque eso ya se va a alargar demasiado Entonces, si te ha gustado el video Deja tu like Comenta acá abajito Suscribiros al canal Y nos vemos en el siguiente video Chau